De acuerdo, todo listo. Bien, pues vamos allá, rumbo hacia Zafiro. No sé qué es lo que ocurre, pero... Por lo visto parece que los robots de Isaac se han puesto a... A hacer locuras. No entiendo muy bien qué es lo que ocurre, pero... Vamos allá. Hay que salvar a la gente de Ciudad Zafiro. Lo suponía, son los robots de Isaac. Pero, ¿de qué van? Un coche, ¿verdad? Por��, ¿verdad? ¡Luffy! ¡Te he estado viendo! ¡Es muy difícil! ¡Para dar a tu placer a ti! ¡Vamos! ¡Incaridame! ¡Musten ahí! ¡Luffy! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nuestra handbrava! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esaac! ¡Mirad y ¡haz! ¡Oh, no! ¡Papá! 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 ¿Papá? ¡Papá! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Lo...loff! ¡¿Me está a esta? ¡Siu! ¡Es lo cierto! ¡El Isaac! ¡El hermano! ¿El hermano? ¿Qué pasa? ¡Aquí es tu nuestro corazón! En serio, ¿qué pasa? ¿Todo esto? ¿Dónde está? ¡Bien, aquí se va! ¡Rasa Azul, ahora sí! ¡Aquí es tu corazón! ¿Puedo ver que eso se que es tu monstruo? ¿No le gusta a mi esposa? ¡Una vez! ¡Hijo de mi esposa! Pero... Gracias. 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 Isaac, ya te vale. Deja de portarte como un idiota y ayuda a tu hermana. ¿Estás de coña, no? ¿Estás de coña, no? ¿Estás de coña? ¿Estás de coña? Menuda pedazo de estupidez acabas de soltar. ¡Mettago! ¡Mierda! 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 ¿Qué es eso? Un poco... Lo sabía. ¿Dónde si no iba a estar? ¿Dónde si no iba a estar? ¿Dónde si no iba a estar? Gracias por ver el video 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 ¡Hup! 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 No puedo creer que estoy en cuenta. Mejor un trabajo de las playas. ¿Que? No. Ech... Preguntas en la playa. ¡Preguntas en la playa! ...¿Que se rara que...? ...¿Étale? ¡Tienes que a mí me parece que has dormido! ¡Preguntas en la playa quentitas! Ahora, ¿estas mejor? No puede ser... Hay que ver el rol de que en la caja se va a pasar. Bien. Oye, no puedo. P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P... ¡Pu-p-Pu-Pu-Pu-Pu-Pu! ¡Llamada! ¿Rufy? ¡No! ¿Eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Como lo que has hecho... ¡Luffy! ¡Nakazador! Esa es la verdad. Todavía ha sido el mismo. ¡Nunca lo que se parece! ¡Claro! ¡Para la ventana! ¡Para la ventana! ¡Para la ventana! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Apá! ¡Eso es cierto! ¡Eso es cierto! ¡Tenido! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Eagle Storm! ¡Fiu! ¡Risas! ¡Los rocitos! ¡Eso es el enemigo! ¡Esto es el enemigo! ¡¿Para la calle?! Gracias. Gracias. Gracias, ¿verdad? Si te comportaste como un auténtico imbécil. ¡Pero mal! ¿Qué? Si, si, si... ¡Pero mal! ¿Yan? ¿Musa? No, tu eres un amigo. Si, tengo cara de pocos amigos. No te preocupes... ¿Mu Salvo? No te preocupes, ¿no? Pero no puedes saber que no puedas sentirlo. ¿Sabes que el niño te lo haría? No quieres aprender... No lo que puedas saber. No, ¿no, no? Si, tu que está bien, estoy bien en este lugar. A ver, el niño no ha conocido el niño. ¡Aaah! ¿Qué tal...? Sí, Ciudad de Rubí. Bueno, Aldea Rubí, más bien. A ver en qué jaleo nos metemos. Y es que, de verdad... ¡No! ¡No! ¡Pero, por favor! ¡No! 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 ¡Hasta esta taquita! ¡Hm! ¡Mmm! ¡Eh! ¡Ah! ¡AH! ...¡Uhhh!!! ¡Oh, pero nos vemos en el próximo boxecho! ¡Mallena! ¡Eh! Yo, de verdad, no sé si... ¿Qué deberíamos hacer en esta situación? Menudo jaleo. ¿Entre esto o enfrentarnos a los robots? Prefiero los robots. Esto es que de verdad, que descontrol. ¡Ah! ¡No sé yo cómo salir de esta! De hecho, ni siquiera sé si deberíamos meternos en todo este jaleo. A ver, quiero ayudar a esa chica, pero... ¡Ay, qué jaleo! ¡Oh! 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 ¡Ay, qué salió! ¡Pero de verdad! ¡Busa! ¡Ah... ¿Que no? ¿Que me quedas? ¡Para que no se hagan! ¡Muchas gracias! ¿Ah... ¿No hagan que llegar? ¡Para que haya una hora a dar una hora del coche? ¿People, deberías en la diferente ¡Hmm, que te guste! ¡Jana! ¡Ahora que te guste! Gracias. Gracias. ¡Luffy! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Logamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Logamos! ¡Suscríbete! 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 ¡No puedes! ¡No puedes! ¡¿Está preparado? ¡No puedo! ¿Suscríbete al canal? ¡Quiero olvidar esto! ¡¿Suscríbete! ...¡Que reduce de 3,000s! ¡Por supuesto! ¡Vamos a buscar esa parte! ¡Suscríbete al canal! ¡Un momento! ¡Aquí estáis dentro de mí! ¡No me voy a esperar nada! ...Eso es el mejor, ¿no? ¡Hace todo esto! ¡No te preocupes! ¡Hace todo esto! ¡Hace todo esto! ¡Es mejor que no te preocupes! ¡Pero, qué he dicho! ¿Puedo? ¡Colera! ¡Colera! ¡Luffy! ¡Colera! ¡Ehh! ¡Colera! No, no, no. No, no, no. ¡Gracias! No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¡Rufi! No, no, no. No, no. No, no, no. 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 ¡Rufi! ¿Estas bien? No, no. ¿Uno de los Ichibukai? ¡Oh! Un Ichibukai allí... Espera, a ver, uno de los Ichibukai... Huh... A ver quién podría ser. Ah... sí seguro que nos lo cruzaremos tarde o temprano. ¡Aaah! ¿De acuerdo? Pues claro, que lo dando para abrir ahora. ¿Es tu fuego? Yo sí hayan requests, pero... Seguimos que toda la hora era un de las ejemplos. ¡K.P.'s... ¿Es el error? ¡Aquí está! ¡¿Eso es cierto?! ¡¿Esto es esto?! ¡¿Cara que se ha quedado?! ¡¿Qué es lo que se ha quedado?! ¡¿Claro?! ¡¿De acuerdo que lo ha quedado?! ¡¿Está bien que lo ha quedado durante el viaje de la tarde? ¡No! ¡No! Por lo menos parece que ya lo pilláis. Vaya par. ¡Vaya par! ¡Logento! 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 ¿Luffy? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz miompatito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh Hehehe Este es su camino donde nos voy a llegar a terminar. Luffy! ¡Luffy! ¡SISMUSIBLE! ¡Oh, bien! ¡Aquí en el otro lado! ¡Es así! ¡Aquí en el otro lado! ¡Estamos en el camino de la arena! ¡Vamos! ¡Los vinos! ¡Opera! ¡Solera que ni un poco te lo escuchas! ¡Gol, que bien! ¡Para que lo que acerco! ¡Pamela! ¡No! ¡Egglustorme! A ver si eso es imposible. ¡¿Date qué? ¡¿Date a pasar por los ojo de la tanda?! ¡¿Date! ¡¿Date?! ¡¿Tú? ¡¿Apústas?! ¡¿Por qué?! ¡¿La tanda?! ¡¿Como nubes?! ¡¿Apústos?! ¡Esto es lo que pasa! ¡Esto es lo que pasa! ¡Piérdete! ¡Don Nacha con capa! ¡Pfff! ¡Qué nombre tan chorro! ¡Pfff! ¡Qué nombre tan chorro! ¡Qué mierda de nombre! ¡Don Nacha con capa! ¡Joder, de verdad! ¡Qué nombre tan mierda! ¡Joder, de verdad! ¡No! ¡No! ...Nap. ¡Ah! ¡No! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, sí, sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡No puedo, ¿verdad? No puedo, ¿verdad? No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Gracias por ver el video. No puedo. 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 Bueno, pues. Ay... Otra buena acción que llevamos a cabo. Mola. Tres de seis. Falta en otras tres. Bueno, creo que de momento vamos a quedarnos por aquí. hacer buenas acciones cansa bastante la verdad y lo que nos queda por delante hasta la próxima